Hola, buenas tardes. Soy Ramón Puch, muchos me conocen, otros no me conocen. Al final de cuentas, bueno, Más Músculo me ha pedido que me incorpore a su equipo y aquí estoy. Voy a responder preguntas cada tantos días que me hagan y, bueno, lo que ustedes quieran, todo. Quiero que sean concisos para que yo pueda explicar concisamente y le sirva a mucha gente. Y espero que les guste. Para no se olviden que estoy en un canal de YouTube de Más Músculo y hay que suscribirse y darle a la campanita. Envíen sus preguntas y aquí estoy yo para responderles. Hasta muy pronto. Más Músculo